Hubo una confusión respecto a eso, no hubo ningún acuerdo con el Reino Unido, una declaración conjunta expresando esto, la vocación de hablar de muchísimos temas de agenda compartida, entre los cuales está la posibilidad de discutir sobre la situación de las Islas Malvinas. Está claro, y el Reino Unido viene planteando hace tiempo, que lo que no acepta es discutir la soberanía, porque hay una diferencia, es donde reside la diferencia, pero el espíritu de lo que hemos querido plantear en todos estos momentos es que creemos que hay más posibilidades de acercarnos a nuestro objetivo que tenemos como país a través de un mayor diálogo que a través de una mirada solamente basada en el conflicto. El jefe de gabinete también anunció que va a haber una nueva ley de medios, se va a llamar Ley de Convergencia de Medios, y va a ser la que reemplace la anterior norma que fue derogada. Habrá una comisión para redactar el proyecto que va a recibir consultas y opiniones a través de Internet. Y en ese marco hoy estamos anunciando la creación de una instancia de participación virtual a través de Internet, que estará abierta dos meses para que todos los ciudadanos puedan opinar y participar también en este proceso, para que después la comisión redactora, antes de marzo, pueda ya presentar un proyecto de ley con el mayor grado de consenso posible sobre la política de telecomunicaciones y comunicaciones en general para el siglo XXI de nuestro país.